Mi nombre es Carlos Rivas, soy un pequeño productor agrícola del estado de Tamacura, específicamente de la isla de Manamito, sector al caimán. Vengo en este momento a manifestar mi indignación, vengo a manifestar el estado de decepción que siento ahorita por cuanto fui objeto de una mala decisión, de un mal procedimiento, donde el día viernes los personas se introducen a mi finca con una intención que fue cometido un hurto agravado de dos animales sentientes, dos novillas, preñados y alparidos. Y gracias a la pronta actuación del 6 CPC, del cual estoy muy conforme, fueron aprendidos tanto uno de los que cometió el delito, que mató a los animales, como los cómplices necesarios, que fueron los que compraron la carne. Identificado a esta persona, declaran a viva voz delante del juez de Tamacura y mencionan a todos los involucrados en derecho, donde por un segundo se pensó que se lograría la privativa libertad, como lo había dicho nuestra ciudadana gobernadora, donde no iba a haber beneficio dado al ataque frontal que tenemos en el campo, dado a la situación que estamos viviendo. ¿De dónde? Muchos saben, los señores admitieron sus hechos, admitieron que sí, que habían tenido la carne en su poder, que a las 4 de la mañana llegaron unos sujetos a pedirles que de buena fe les guardaran esa carne allí y que ellos no se preocuparon por saber si la carne era o no era, si era robada o no robada. Personas que no son productores de ganado o de ningún tipo, porque ningún productor va a salir a las 2, 3, 4 de la mañana a movilizar en un vehículo por todo el centro de la ciudad, desde San Rafael hasta la Primera, dos animales identificados a las 3, 4 de la mañana. Y donde estas personas confiesan, declaran ante el tribunal lo sucedido y resulta que se toma una medida, se le da una medida, un beneficio procesado, porque estos señores son inocentes, porque estos señores no sabían ni nunca se imaginaron la procedencia de esa carne. Señor Romodoro, esto es una burla, esto es algo que no cabe en ninguna cabeza. Esto es incentivar al acabose de los pequeños productores en el Estado. Esto es que se burlen los delincuentes y sigan adelante en su faena diaria. No obstante a esto, el día de ayer se volvieron a introducir parte de la banda que quedó suelta a mi finca y me matan el caballo, el único caballo que tenía de trabajo, donde nos toca ahora recoger los animales a pie. ¿Por qué? Porque no contamos con los medios de cómo trasladar a los cuerpos de seguridad hasta la zona para que hagan su trabajo, para que puedan identificar y a detener a estas personas que día a día soltan en el campo del delta. ¿Qué puedo pedir si no es justicia? ¿Qué puedo pedir si no es que los cuerpos de seguridad se aboquen un poquito al campo, se aboquen un poquito a detener la fragancia de la burla que acaba a los productores? Si en un país no se produce alimento, ¿cuál es soberanía alimentaria? En un país que no se produce, lo que se va a consumir, lo que toca es comprar o mendigar a los países visitados. Vamos a trabajar el campo, pero para trabajar el campo necesitamos seguridad, necesitamos órganos jurisdiccionales que estén claros el sacrificio que hace un padre en pasar todo un día, alejarse de su hogar para ir atender una finca, para y atender una unidad de producción. Si no hay seguridad, no puede haber producción alimentaria. Gracias. 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 Gracias.